La Dirección Nacional de Desarrollo Comunal aprobó a finales del año anterior aportar estos recursos para la compra de la propiedad donde se pretende construir el edificio que albergará la envasadora. La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Chiripó se reunió con el Director Nacional de Dinadeco, Harry Regidor, a quien le presentaron la propuesta. En el caso específico del proyecto que tiene la Unión sobre el tema de la embotelladora, el año anterior Dinadeco aprobó 32 millones de colones para la compra de un terreno que era parte de las primeras fases en las cuales nos estamos tratando de asegurar y garantizar que existan las condiciones de sostenibilidad que nos ayuden a dar el siguiente paso. En este siguiente paso pues ahora habrá que acompañar a la Unión en el proceso ya no solamente de la adquisición, de la liquidación correcta, de la inversión realizada, sino en el planteamiento de la hoja de ruta para poco a poco ir estableciendo los canales que nos permitan buscar inversiones adicionales para la creación de la infraestructura que nos permita hacerlo y además la distribución de los productos. Bajo el nombre Agua del Chiripó de Costa Rica, muchas personas podrán disfrutar de este líquido de las faldas del cerro más alto del país. La embasadora de agua estará en San Gerardo de Rivas. La iniciativa se gesta hace tiempo y tomaron la decisión de concretarlo luego de un estudio de mercado. Eso es un proyecto de la Unión que nosotros respetamos, que celebramos muchísimo también porque es un proyecto socioproductivo muy fuerte y es socioproductivo porque además de que están produciendo ellos de una buena manera, la reinversión se nota en la comunidad y eso es lo que estamos buscando en esta administración y don Guillermo, al menos en el caso de Inadeco, ha sido insistente. En el caso de la infraestructura, los integrantes de la Unión tendrán que presentar un proyecto para que los ayuden de alguna manera. Parte de las inversiones públicas está en que no se puede llevar a cabo una segunda etapa en una organización hasta que la primera no haya estado completamente liquidada. Recordemos que son fondos públicos y en esa medida ya debería estar en proceso. Tenemos una reunión ahora para ver cuál es el proceso que se ha ido llevando en esta materia. Cuando son compras de terrenos más rápido, porque tiene que ver más que todo con carácter legal, inscripciones de terrenos principalmente, que son certificaciones literales que permiten liquidar correctamente, a partir de eso ya se puede estar trabajando en la propuesta de la segunda etapa del proyecto y eso sí se puede empezar a ingresar a partir del 2015 a Inadeco. En una entrevista anterior que brindó el presidente de la Unión, Lesmes Marín, a SNSUR Noticias, indicó que también están buscando la donación de los recursos para la construcción del edificio, al igual que para el equipamiento. Con esta envasadora esperan producir unas 60.000 botellas de agua por semana.